Bienvenidos al canal de BookTuber de Lies Valle del Azar, Libros por un Tuber. Buenas tardes, mi nombre es Juanjo Romera y vengo a presentaros el libro Un verdor terrible de Benjamín Laval. El libro de Chileno de origen holandés, el libro está publicado por la editorial Anagrama, vale 19 euros, tiene 212 páginas y es una colección de 5 cuentos sobre ciencias y mi recomendación es para bachiller. Lo interesante es que se trata de hechos reales transformados en cuentos. Todos los cuentos tienen un trasfondo científico, ya sea relacionado con la física, la química o las matemáticas. De modo que si te interesan estas disciplinas, este es tu libro. Pero si no te interesan, también es tu libro porque lo que cuenta es a paso. El libro azul de Prusia trata del descubrimiento del cianuro y la guerra química. Tiene como protagonista a Fritz Haber, premio Nobel de Química, quien sintetizó por primera vez el nitrógeno a partir del aire, con lo que fue posible la creación de fertilizantes químicos y con ello una revolución dentro de la agricultura. Pero también fue uno de los científicos que desarrollaron los gases mortales que se hicieron famosos en la Primera Guerra Mundial, además de ser el descubridor del ciclón, el gas que los nazis emplearon para la solución final en los campos de concentración. Segundo cuento, la singularidad de Schwarzschild, trata de Karl Schwarzschild, que fue el matemático que envió la primera solución exacta de la teoría de la relatividad y cuya fama quedó eclipsada por Einstein. El tercero de los cuentos, El corazón del corazón, trata de dos matemáticos, el japonés Shinichi Moshisuki y el nacionalizado francés Alexander Grotrediek. El primero se hizo famoso por demostrar la conjetura A más B igual a C de implicaciones que escapan a mi entendimiento y el segundo le dio la vuelta a la geometría con un descubrimiento que lo trastornó hasta el punto de abandonar las matemáticas y llevar una vida de ermitaño. La conexión entre los dos matemáticos es tan sorprendente como inesperada y se trata de un desenlace muy intrigante que dejo para aquellos que se lean. El cuarto relato, cuando dejamos de entender el mundo, trata sobre la física cuántica y sus dos más costivos representantes, el Rodinger y Heisenberg. En Rodinger es el del gato, es el más largo de todos. Trata sobre sus rivalidades entre ellos y con Einstein en un relato absorbente con el telón de fondo de las paradojas de lo infinitamente pequeño. El último cuento es el último cuento, forma el epílogo de la antología y es el más literario de todos. Enlaza con el cuento El corazón del corazón y con la figura de Alexander Grotrediek. El resumen se trata de un libro apasionante, apasionado, que yo recomiendo vivamente y que además conecta algo que yo siempre he querido conectar, que es la ciencia con la literatura. Por ello, mi valoración no puede ser otra que 5 estrellas. Y esto ha sido todo. El libro lo podéis encontrar en la biblioteca. Espero que su lectura os resulte agradable y además no olvidéis hacer vuestra propia recomendación. Eso es todo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!